Hoy en imperdible.tv, Mercado Postal Hola amigos de Imperdible CDMX, hoy estamos en la calle Castilla, entre Almería y Ahorro Postal y les queremos presentar la romería que se pone en la época decembrina en el mercado de la postal Esta calle se llena de antojitos mexicanos y de un par de lugares que les queremos enseñar un par de lugares imperdibles, vengan, acompáñenos Ahora estamos con nuestro amigo Juanito de aquí de antojitos la güerita y nos va a preparar un par de tortadas, una de bacalao y una de pata Le ponen lechuga, crema, queso y quiero que vean esta belleza Gracias Tienen pedidos para navidad al 044 55 51 99 77 93 y pueden venir aquí a pedir su cena navideña que además les queda todo delicioso Y esta es la tortada de pata, vean que belleza Vamos a darle Pedimos un panucho para que vieran como lo hacen aquí El panucho es una tortilla que lleva por dentro frijoles y es un platillo típico de Yújata Lleva cochinita pibil, se sirve así solito, no lleva ni crema ni nada Y es excelente el sabor de la cochinita de aquí de la vuelta Es uno de los puestos que más gente viene a aportar Está al punto, no sabe mucho al achiote y tiene un toquecito leve de naranja Esto lo venden también por kilo por si quieren venir y pedirlo para llevar en navidad Hola, buenas noches Y a mí el, una de las cosas que más me gusta de aquí El pabellón, yo le llamo el pabellón Después les diré por qué Son el bacalao Que empieza Este lugar se empieza a abrir el 15 de noviembre Y se acaba el 6 de enero Solo es durante la temporada navideña Y en las noches A partir de las 6 de la tarde Ya pueden venir a disfrutar todos estos antojitos del chile Esto está buenísimo Estas enchiladas ¿Cómo se llaman Juanito? Yucatecas Y estas son las enchiladas yucatecas Una cosa que descubrimos aquí con la abuelita Son unas enchiladas verdes Pero con cochinita vean qué hermosura llevan adentro la cochinita de la misma que probamos en el panucho pero con un toque de salsa verde su salsa verde está muy bien cuidada no es así no está así está al mero punto de una salsa verde y le recomendamos probarla la salsa que manejan aquí está la esta la habanero es de cuidado vamos a darle provechito está perfecto y este fue el pilón este ya lo pedimos para presumir nada más enchiladas de boli con su pollito y el mole de dónde es donde es tu mole poblano actopan mira le mandamos un saludo a la gente actopan que hace un mole buenísimo un toquecito de chocolate no muy picante bastante bueno y ahora estamos aquí en antojitos elenita o con nuestra amiga male que le decimos de cariño los que la conocemos tienen más de 20 años aquí 18 años 18 años haciendo antojitos en el pabellón de la postal o el o la romería del mercado de la postal y les vamos a recomendar unos zambas los pambasos de aquí que son deliciosos el pambas se hace con un tipo de pan especial y lleva un poquito de papa con chorizo y axiote bueno es el lo rojo chile chile y papita con chorizo y también les recomendamos de aquí de antojitos elenita las tortas de bacalao que están buenísimas vengan a probar estos antojitos están desde el 15 de noviembre a los que nos empiezan a ver en youtube están del 15 de noviembre al 5 de enero verdad y vengan a probar a conocer aquí a marley y vengan a probar una rica quesadilla ahorita nos van a hacer una de honguitos con queso y les vamos a presumir tanto la torta de bacalao y el pambazo es un encargo entonces lo vamos a hacer para llevar pero queremos que lo vean todo lo que lleva vean esa belleza con queso frijolitos en algunos lugares no le ponen frijolitos aquí le ponen frijolitos y le da otro toque buenísimo gracias male también las hacen asadas por si no les gusta así frito de la tortita lleva calo y ahora estamos con nuestros amigos esteban y saúl mejor conocido como el moro y aquí este es uno de los puestos más más imperdibles del pabellón y porque hacen unas fresas con crema deliciosa le pedimos unas nada más sin chantilly y con nuez y vamos a enseñar es lo que llevan llevan un par de galletas como suave y crema les pones crema lechera chaldillín lechera chocolate nuez y galletas nuez y galletas todo eso es la dulce vida número 2 y van a encontrar fresas con crema duranos con crema ensalada de manzanas plan apolitano patele chocolate aquí en estas son las fresas son la mega onda estamos haciendo ahorita unas 5 5 fresitas 5 fresitas la dulce vida número 2 esto es una belleza solo el durante diciembre el del del 15 de noviembre hasta el día 5 de enero bueno 6 de enero pueden venir a darse una vuelta y esto es la dulce vida este nuestro amigo mono y esteban que ahorita anda en mega turbo les recomendamos vengan a darse una vuelta ahorita les presumimos la barra de postres que aquí está su hermana amiga como estas y tienen pasteles de todo tipo para todo el tipo de antojos tienen cheesecake tienen el té de chocolate si no lo quieren comprar completo ya saben donde lo pueden venir aquí a probar y tiene también uno que ellos hacen que es el pie de limón el pie de limón el pie de limón tienen como se llaman el de las bolitas tapioca que es buenísimo este es para nosotros ustedes vamos a darle miren que belleza quiero presumir este platillo amigas buenas noches que les voy a dar fresas imperdibles miren que belleza pero queremos crema lechera chantilly y chocolatines simple y sencillamente delicioso vengan a darse una vuelta este es el pabellón de la portal del mercado portal y le vamos a mandar un par de salud a la gente que nos sigue en youtube salud de también a los clientes pasados de aquí le hagan un beso y la cola está enorme y queremos mandar algunos saludos para nuestros suscriptores del canal de youtube a Montse Martínez a Isita Matus a Luis Huerta a la familia Rivera Soto a Paulina Velázquez a César García a Chumna y vamos a darle a Miguel Serrano, Daniel Bernal, Julián Baltazar nuestro amigo de la bici a Acapulco NB y a Luis Campa les recomendamos venir al mercado de la postal es un imperdible de esta temporada navideña vámonos nos vemos